Un lanzador de tiempo completo, queda el levantazo, allá va lo profundo de Jardín Derecho, la pelota vuela y se fue. Y está teniendo un trabajo fenomenal, línea por parte de Williams, la pelota va a caer en el lado derecho, de un bote va contra la pared, el corredor desfriendo el corredor, viene para home la pelota de gesta hacia el de la derecha, en el Williams produce. Conteo, disparo de Solano, recta a Williams, levanta la bola, altísimo fly al central, hasta la barda, Rosario en la cerca, la bola se va, se va. Y antes de hoy bateaba 3.75 en este parque, le da la bola y le da bien, por el jardín central, la pelota para atrás, con las maletas. Pineda, ve a los que corren, Pineda para home, recta línea, fuerte el short, no puede campo y quedarse con la bola que pasa de hit hacia Jardín. El dominicano a enfrentar a los toros, mi querido Andrés, aquí jugada. Allá va el batazo entre Jardín, izquierdo central, la pelota. Allá va con el envío, curva, Williams conecta línea a Jardín derecho, la bola pica de hit. Con Perico, pegado, Williams le dio en la cara la bola. 1-0, toros ganando. Si dos tercios de la bola le han hecho muy poco daño, pero aquí Williams le conecta a batazo muy elevado, profundo por el rumbo del jardín derecho. La pelota que... Estar en movimientos, o por lo menos un movimiento que dio a conocer la directiva de los Olbeca. Lejos por el central, allá va Roel Santos, señores. Williams, segundo, Picheo, estrella fugaz en la tarde oaxaqueña. Pidado, en la intermedia. El conteo en 1-1 y aquí está la línea, sí señor, con las maletas. Picheo a home, Williams. Williams, castiga la bola y le dio en la cara la pelota. Por el jardín central. 0-1 el conteo, las gano para home, quebrado el envío. Williams, le dio en la cara la bola y la monta, creo, hasta el Cerro Colorado. Los últimos tres juegos, está tirando muy bien recta. Williams, le dio en la cara la bola. Allá va la pelota y tercer... Se va Isaac recta, Williams, castiga la bola por el central. ¡Otro mal! En el orden y jardinero derecho, suelta el dominicano, palo, la pelota está del otro lado. De línea, le acaba de sacar Nick Williams. Palo seco por... Mejores números ofensivos que Huevito. Y también que Fitch, palo para Jardín Central. Esta sí viajó por todo el trago del centro. ¡Cuadro angular! Nick Williams. Elevado, profundo, la pelota vuela. La pelota se va, se va, se va. ¡Ya está del otro lado! ¿Decías? Me comentaba que los mandan a hacer porque los tachones, los ganchos son especiales. ¡Qué buen atrapado de parte de...! Ya viene Terán y allá va el batazo de la vieja Hernández. Cargado a la raya de jardín derecho, se tira de cabeza Nick Williams. ¡Y captúa! Si es Paquita, la del barrio, sí. Un batazo elevado, le parte Navarro. Vamos a ver dónde está la pelota. Vamos a ver Nick Williams. ¡De lisa!